Juntos con el cuidado y la atención de la fauna de Humán, promueven la tendencia responsable en el municipio de Humán con la jornada de esterilización canina y felina 2023, que es de manera gratuita, que es de manera gratuita, con el objetivo de reducir la sobrepoblación animal en situación de calle y prevenir futuras enfermedades. El programa se estará implementando mensualmente en diversas colonias de fraccionamientos y comisarías con la finalidad de que todos los humanenses que deseen aprovechar el beneficio tengan la oportunidad de exceder y brindarle una mejor calidad de vida a sus mascotas. El doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, presidente municipal de Humán, refrendió su compromiso con el cuidado animal y es por ello que se prometió en continuar impulsando programas que contribuyan a crear conciencia sobre la responsabilidad de tener una mascota y que formen parte de un núcleo familiar. En su intervención, el doctor Dali Davino Martínez Ortiz, coordinador estatal de programas de Sonio Asís de la Secretaría de Salud de Yucatán, felicitó al actual gobierno municipal por promover este tipo de acciones que permiten construir una sociedad más organizada y responsable con la fauna. De igual forma, se comprometió a seguir trabajando en equipo para dar mayores resultados a la población. De igual forma, se comprometió a seguir trabajando en equipo para dar mayores resultados a la población.